Profe, 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 ¿es posible sacar el vínculo de una llamada de Teams desde una llamada ya iniciada? No sé cómo hacerlo, ¿me ayudas? Flip, cerebrotes, qué bueno saludarlos. Miren, estamos en nuestro amigo Teams y hoy, en un video muy rápido, vamos a sacar un vínculo de una llamada ya iniciada para contestarle la pregunta a Erika y a todas las personas que nos han dicho ¿Ya inicié la llamada? ¿Cómo comparto el vínculo? Póngale mucho cuidado porque es puntual. Vamos a iniciar una llamada, ya sabes que hay tres formas de iniciar una llamada o una llamada directa por medio de la llamada directa, buscando a la persona o una llamada por calendario, solo o acompañado o una llamada por equipo. Bien, la voy a arrancar aquí en calendario, una llamada yo solo y de ahí voy a invitar a la gente. Entonces, vengo a reunirme ahora. Yo arranco la reunión de inmediato. Aquí me dice cómo se llama la reunión y le voy a decir llamada para compartir vínculo. No es necesario colocarle nombre si no quieres, no hay problema. Y arrancas tu llamada. Ahí está. Voy a prender este video ahí para que nos veamos. Bien. Ahora, en este momento... Ups, el video no está. Vas a buscar estos tres botoncitos de aquí arriba, estos tres puntitos que dicen más opciones. Y en esos más opciones, picas y tienes varias cositas. Ya hemos visto la de opciones de reunión, configuración de dispositivos, pero no hemos visto el de detalles de la reunión. Vienes a detalles de la reunión y en detalles de la reunión dice, mira, llamada para compartir vínculo. Este es el nombre de la llamada y esta es la información que voy a copiar. Pico la información, copiar información. Bien. Y luego, en el correo electrónico, ¿cierto? Vamos a buscarlo por acá. Está. Mírenlo. Vamos a pegar esa información. ¿Qué va a pasar? Que él me pega un nombre que dice Join Microsoft, pero si yo envío eso por WhatsApp no sirve porque se rompe el vínculo. ¿Dónde está el vínculo? Acá. Cuando yo copio eso, el vínculo viene acá. Mírenlo, ahí está debajo. Yo solo me paro ahí encima, pero como yo no lo puedo escribir, yo simplemente clic derecho y copiar vínculo. Y cuando le doy clic derecho y copiar vínculo, ahí está. Este pegado es el vínculo de la llamada. Es el vínculo de esta reunión. Si yo te lo paso a ti ahorita, tú te puedes integrar la llamada conmigo sin ningún problema. Entonces, venimos acá. Tres puntitos, detalles de la reunión. Si copias la información, la tienes que enviar como vínculo, como está acá. Si yo la envío por correo, funciona y funciona muy bien, pero por WhatsApp no funciona. ¿Cuál es la que sí funciona por correo y por WhatsApp? Esta dirección. ¿De dónde la saqué? Después de que le digo detalles de la reunión, le doy clic derecho a Join Microsoft Teams. Clic derecho, copiar vínculo. Y ese copiar vínculo lo pego aquí o en donde quiera. Ya es un texto bastante más largo, más extenso, que si lo ves bien, lo voy a ampliar un poco acá. Empieza por Teams Microsoft Meetup. Si empieza por esto, sí es un vínculo válido. Entonces, cuando yo lo envíe, ellos ya saben que esa es la reunión y se pueden integrar. No hay ningún problema. ¿Listo? Esta va a ser mi llamada. Cada llamada tiene un vínculo nuevo. Y si tú programas una llamada para varias clases, va a ser el mismo vínculo para todas las clases. ¿Te quedó claro, Flip? Sí, sí, gracias. Sí se puede. Pensa que no se podía. Sí, sí se puede. Y se pueden hacer muchas cosas. Yo soy Luis Fernando Botero. Les agradezco estar acá. Y hoy vamos a continuar grabando. Vamos a ver si podemos hacer otros videos más de varias cosas que queremos contarles y contestarles esas preguntas. Síguenoslas dejando. Y visítanos acá en cerebrote.com.co. En donde muy amablemente estaremos. Este sábado vamos a tener el taller de cierre de año. No te lo pierdas. Suscríbete aquí en Cerebrote. Adiós. Adiós.